¿Qué es lo que te gusta de la música? Yo nací en Ferrol, aunque pasé unos años en Santiago y ahora en Madrid, pero yo soy de una casa donde hay un kilómetro y medio de distancia al mar y mi ventana da al rompeolas. Entonces es como, yo no entendía qué me pasaba al llegar a Madrid, sí entendía, entendía la soledad, entendía la gran ciudad que no conocía, pero sobre todo entendía, empecé a entender que tengo una dependencia al mar tremenda. Es decir, toda la vida, mi padre es marinero, toda la vida la pasé rodeado de mar y el hecho de llegar a un lugar donde no pueda verlo genera un problema muy grande. Así que Maneras de Romper una Ola es esa despedida frustrada que tengo con el mar. No despedida porque sigo yendo cada vez que puedo al agua, pero esa despedida. Y también una vez más, pues también quizás sonora, ¿no? Porque quería romper un poco con la música que venía haciendo ahora para presentar algo distinto, tanto en grabación como en directo. Y creo que, como te dije antes, lo conseguí, entonces quería. Eso es una forma de romper. Es una referencia, digamos, un tanto personal, pero bueno, es una playa, una cala preciosa, a la que por supuesto estás invitado y todo el mundo que nos escuche porque es digno de ver. Se llamaba Leo y ahí pasa mi infancia, ¿no? Es un rinconcito de arena, un cuadrado que es inolvidable, vamos, y donde tengo demasiadas experiencias y quería hacerle una canción. ¿Qué es Suárez? ¿De dónde viene Suárez? ¿Y qué es? ¿Rock, Blues, Hip Hop? ¿Por qué no Andrés Suárez? Pues porque es un poco escaparme ya de nombre, apellido, nombre, apellido, cantautor, esa caja que te mete un musical de eres un cantautor y haces este tipo de música. Cuando me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el folk, me gusta la fusión de estilos de música. Soy cantautor, pero ¿qué significa cantautor? Porque tenemos que decir, volvemos a lo de siempre, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Joaquín Sabina, claro que son cantautores que lo han hecho grandes cosas, pero hoy en día se está haciendo, es decir, Albert Pla, Roberto Iniesta, Iván Ferreiro son cantautores y distan mucho ese tipo de música. Entonces me quería alejar un poco de ese tópico y creo que el resultado en este disco se consiguió un poco. Hay veces que compongo con el piano, hay veces que compongo con la guitarra y hay veces últimamente estoy componiendo con un bajo, es decir, y me están cantando el resultado que se obtiene de hacer una línea melódica a raíz de un bajo. El cuento con un pianista que grabó en el disco y con el que estoy haciendo una gira acústica en pequeñas salas que se llama Frank Ray, que es un músico que es un lujazo tocar con él, ya se puede escuchar en el disco. Y si es verdad que el disco pues nos estaba encantando, ya la preproducción nos encantaba el sonido que estaba teniendo determinados pianos en determinadas canciones y quisimos dejarlo, pero quizá fuera algo involuntario, es decir, las canciones una vez acabada la preproducción, el proceso de grabación, contar con músicos con los que contaba y contar con lo que te decía antes, quizá la sencillez a la hora de trabajar, queríamos quitar cosas, estábamos cargados de efectos, de sonidos, de eléctricas, de teclados y al empezar a quitar cosas aparece lo bonito de la canción, es decir, a veces una guitarra, una voz, un bajo y dos notas de un piano. Y la versión del tema me encantaba así, con cuatro pistas y no con 29. Y el tema de la producción pues lo tenía un poco en el aire y lo reconozco un poco por todo, es decir, porque lo dejé bastante atrás, porque es digamos que una producción entre que cabe casera, es decir, no hay una discográfica ni una productora detrás potente ni nada por el estilo. Y entonces a Tonchu pues le apeteció hacer su primera producción artística, es decir, pues ya tenéis algo hecho, yo voy a Ferrol con los oídos frescos de venir de Madrid y no vosotros que lleváis 15 días encerrados, 8 horas en un estudio, que ya os mola todo lo que está sonando, entonces yo voy y me siento en el sofá de producir y escucho y digo esto, quizá si lo cambiamos es total, o esto sobre todo, lo que aportó Tonchu fue esa frescura, es decir, me sobran cosas, y eso la verdad es que lo agradezco porque uno quiere, yo reconozco que buscaba mucho en los detalles, abusaba quizá de exhibicionismo en los músicos o quizá de sonidos en los músicos, al ser músicos tan buenos como son, y uno añadía pistas, añadía sonidos y cosas que decía, bueno, vamos a meter más, vamos a meter más, meter más, y de repente la magia está al quitar, es decir, no, en lugar de meter estos 12 efectos de chorus y tal, si los quitas y dejas solo un piano y la guitarra, a ver qué pasa, y eso la verdad es que lo aportó Tonchu, lo que sí sucede un poco con el disco es que la gente ahora parece que es como si tú siguieras unos pasos ya marcados, es decir, bueno, ya que te ha producido Tonchu tú eres fiel a la música de Tonchu o eres una copia de Tonchu, que a veces hay quien hasta te lo dice, o imitas a Tonchu, cuando creo que somos los dos palos más distintos musicalmente, sobre todo en directo, que es cuando se ve una guitarra y una voz, ¿no? Y llegué a Santiago y allí pues había un circuito muy efervescente y un circuito muy vivo, y digo, había, porque eso es la pena, de lo que pasa en Santiago ya no hay, ¿no? Queda un solo local que haga música en directo, cuando yo llegué, en la zona vieja de Santiago podía haber 20 locales, que un martes hacían conciertos, ¿no? Es increíble, o sea, llegar allí yo no entendía muy bien qué pasaba, te llamaba un amigo para que el lunes fueras a ver un cuentacuentos, al acabar te ibas corriendo a otro local y había un cantautor al acabar, tal, eso era increíble, es lo que me cambió un poco la forma de ver y la forma de entender la palabra cantautor, ¿no? Es decir, había gente que como yo venía a otras ciudades, pero contaba sus historias, yo me dedicaba a cantar canciones de otros, ¿no? Y de repente, pues, yo también quiero contar cosas, ¿no? Entonces Santiago me fui a estudiar magisterio musical y la cosa se fue torciendo un poco cuando llegué a la zona vieja de Santiago, pero bueno, es una asignatura que tengo pendiente la de la carrera, tengo un recuerdo especial, de hecho una canción del disco es Luna de Santiago y habla de eso, ¿no? De la magia de la zona vieja, siempre mojada de lluvia todos los días. Y formamos una asociación de música que decía Santiago no suena a raíz de lo que estaba pasando y lo que pasó, y consiguieron que es prohibir la música en directo en los pequeños locales de la zona vieja de Santiago, es decir, no hay un solo local donde se pueda hacer música por temas de ruidos y por temas de tal, nosotros intentábamos solucionarlo de cualquier forma, diciendo, oye, mira, bajamos el volumen, tocamos a las 8 de la tarde, como sea, tocamos desenchufados, no hubo forma, cerraron todo, y nosotros quedábamos para escucharte otra historia que hacías, te comentaba antes, la verdad es que no es esto un peloteo público, pero coño, es una historia que me emociona, ¿no? No, ahora, porque es decir, quedábamos para escucharte y te seguíamos, mucha gente que te mostraba. ¿Se puede decir? Sí, sí. Vale, 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 coño. Algo tuvo que ver conmigo. Ves que me estaba yendo por la rama. ¿Que quedabais para escuchar la gran mola? La verdad es que nos molaba mucho, tío. Para ti, la carta del marfil, debajo de la manga de aquellos años, quédate a dormir, no hay cara de canción, tan solo una más, el último o otra.